En la época de los sesentas, un jovencito que vendía discos en el puesto de su tío en las calles del barrio de Tepito. Fue escuchado y contratado por una mujer que lo llevó a tocar por los rumbos de Azcapotzalco. La paga solamente fueron cinco pesos y llevarlo en un taxi con sus tornamesas, sus bocinas y lo que con el tiempo él llamaría sus filetes, sus discos de acetato. Ahí nacería el sonido Aves del Trópico y con el tiempo cambiaría su nombre para darle vida al talento que hoy conocemos como Sonido La Changa, en voz del señor Ramón Rojo Villa. Ramón Rojo Villa, México Distrito Federal. Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así. No vamos a hablar de la biografía de Sonido La Changa, porque es muy extensa. Yo quiero compartirles cómo los bailarines y los seguidores percibimos al señor Ramón Rojo Villa. Ramón Rojo nació para ser sonidero. Oye Ramón, ponme una canción chingona de La Matancera para que vean que los de Tepito sí sabemos bailar. ¡Changa! Desde la época de Pérez Prado. La Sonora Matancera. O Acerina y su danzonera. Fue formando su gusto musical por estos géneros tropicales. Para la época de los setentas, a Ramón se le debe reconocer como uno de los fundadores de la cultura sonidera. Junto a otros grandes ambientadores de la época dorada, como Sonido Rolas, Sonido Fascinación de la Familia Hebrea, Sonido Arcoiris, Sonido Fajardo, Latinfania o Sonido Son Maracaibo. Entre muchos otros que han dedicado su vida a la música. Ramón Rojo puede no ser el sonidero más antiguo. Pero sí se le debe de ver como el personaje que vino a darle un toque muy especial a los temas musicales, que son adornados por la voz del sonidero. En la época de los ochentas, la época dorada de la música sonidera. En sus años más lucidos, Ramón Rojo fue el sonidero junto con el caballero Ariel Pérez, que cumplía con todos los requisitos para llegar a ser de los más grandes. Sus bailes en Pisa Las Rejas, Leandro Valle o Deportivo Coyulla lo constata. Equipo, música, talento, voz y un carisma particular. Eso es lo que ha conectado a Ramón Rojo con sus miles de seguidores y bailarines en todo el mundo. Artistas como La Sonora Dinamita, Gilberto Santa Rosa, Oscar de León, Grupo Nietzsche, Maelo Ruiz, Eddie Santiago, Lisandro Mesa, entre muchos. Han reconocido que sus temas musicales han tenido éxito en México mucho antes de ser tocados en la radio. Gracias al señor Ramón Rojo y su sonido de la changa. Yo soy el pura vida. Para los 90, Ramón Rojo cimbró la Unión Americana, junto con un concepto llamado los cuatro fans. Mis amigos, en esta ocasión estamos con el señor Ramón Rojo, sonido de la changa. Señor, estamos afuera de la bodega. Salude al público. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el público que nos está viendo a través de Richard TV. Pues estamos aquí, miren, lo que es mi casa, porque es mi casa también. Aquí en la Colonia 20 de Noviembre, donde están todos los muchachos ya probando poder por poder, porque quiero decirles que cuando hay un periodo de tiempo que se quedan parados los amplificadores, tienen que volverlos a, pues echarlos a andar para que sus capacitores vuelvan a reintegrarse. Entonces, aparte tiene que checar filtro por filtro, porque hay filtros de los aparatos que también por el uso empiezan a inflarse. Entonces, ahí hay una falla que en cierto momento puede llegar a quemarse el aparato. Entonces, todo esto lo está haciendo mi compadre Evers, en el cual se va a llevar parte de este equipo de los amplificadores para ponerle todo originalmente también sus filtros y que todo quede al corriente en este concepto de Electro Voice X Array. Mi Ramón, como lo mencionábamos en otra entrevista, que ustedes amigos la van a poder ver al final del video, va a ser el link o abajo del video, nos explica cómo es que recupera el audio, qué es lo que sucede la última vez que tuvo con este equipo de audio, pero pues ahorita están viendo ustedes público ante las escenas, cómo se están arreglando los Electro Boy, cómo se están arreglando los bafles, cómo se está dando ese mantenimiento. Señor Ramón, el público quiere saber cuánto equipo de audio tiene contado. Tenemos contado, son exactamente 24 graves, son 24 graves, que cada, es costosísimo, no quiero presumirlo, pero es costoso cada grave, los medios son 20 y 20 medios agudos. Es una capacidad, un rango de un tiro de más de 100 metros, donde siquiera que se puedan parar ustedes en arco, o sea, arco así, van a escuchar lo que es una calidad de sonido, porque vuelvo a repetir, los amplificadores son alemanes y los bafles son hechos en Estados Unidos, y más parte de sus procesos, que van a llegar, van a llegar también, llevarlos también, la calibrada del audio, como se hacía antes, a través de la computadora, y que ahora actualmente también lo hacen así todos los compañeros. Principalmente el público, como lo está viendo en las escenas, que se están abriendo los bafles, se está revisando bocina por bocina, se está abriendo el poder, se están limpiando, ¿cuál es el mantenimiento el cual usted le pidió a nuestro gran amigo Evers que realizará? Bueno, el mantenimiento, como lo acabas de decir, y checar poder por poder, hay poderes que salieron con sus filtros inflados, hay bafles que salieron dañados, como se dice vulgarmente quemados, los medios, los agudos, y todo esto se va a colocar, los conos totalmente originales Electro Boys, porque cada cosa debe llevar una cosa, no llevarlo a cualquier persona que los arregle, sino que deben ser todo originales, como los carros, si tú le pones reflacciones usadas que no deben de ser, pues el carro no va a funcionar, es igual este equipo de audio, que aquí pues no tiene tampoco amplificadores de una marca, o bocinas de otra marca, todo es sobre la línea Electro Boys, los amplificadores, los graves, los medios, los agudos, todo debe de ser igualito, si le vas a poner de chile, de mole y de pozole, pues no va a salir igual, ¿qué va a pasar? que vas a hacer únicamente ruido, pero todo debe de llevar, todo original, todo original para que esto, pues originalmente se oiga, increíble. El costo, a veces es elevado también, ¿qué nos puede decir algo del costo, de lo que va a invertir, para que ese equipo quede pues reluciente? Bueno, estamos viendo que los drivers, cada bobina, cada bobina de cada driver vale dos mil quinientos pesos, dos mil quinientos pesotes, igual que las bobinas con los conos, de los graves, también tiene un costo muy elevado, casi los tres mil pesos por cada uno, imagínense todo lo que estoy invirtiendo para que ustedes vean lo que es la calidad de un equipo de audio, no me importa lo que inviertan, que me quede yo sin comer, pero yo tengo que mostrarle a mi gente lo que en realidad, la changa tenía oculto durante tantos años, siempre mi lema va a ser, ¡se acabó la leña niños! ¡la leña oaxaqueña! a hacer lo único que voy a hacer, sin afectar a nadie, ustedes a quién me refiero, ¿no? Exactamente, y en esta ocasión, el público que nos está viendo, baten las imágenes, en la cual está nuestro gran amigo Evers, ¿por qué decide acercarse al señor Evers, a pedirle ese apoyo, y por qué situación con él? Porque a través del tiempo, yo he visto que mi compadre Rodolfo, tiene una inteligencia magnífica, y ha estado, también es un guerrero, porque se lo sabe de todas, todas, ya sabe todo, todo lo que lleva un amplificador, un bafle, es totalmente, totalmente yo lo puedo decir, pues un profesional, un profesional, no tiene título de que sea ingeniero, pero la vida, la vida del sonidero, lo ha hecho así, como un ingeniero de sonidos, yo me he dado cuenta, cuando yo rento su audio, cómo se escucha, cómo se oye, digo, mis respetos para él, él no me limita, no me limita, que mientras estoy todo trabajando, siento que de repente el audio, que óvules, ya bajó, entonces, aquí no hay limitaciones con él, por eso, por eso, la confianza, por él, pues toda la confianza, lo rento, porque, pues ya tenemos, ya un margen de trabajo, de llevarlo a todas partes, porque sé que no me va a quedar mal. Señor Ramón, ¿en cuánto tiempo, lo tiene percibido, el señor Evers, y usted, en que esté listo este audio, un mes, dos meses, tres meses, para que quede perfecto? Promedio de tres meses, yo espero, antes de que termine este año, pues este, que esté listo, que esté listo, para que yo, ahora sí que, tomemos en cuenta, en qué lugar, en qué parte vamos a presentar este audio, para todo el público, que nos ha seguido a través de 50 años, ya todas las cosas, se van acomodando, ¿no? Los 50 años de la changa, él vive latino, estar a un lado de allá, del Auditorio Nacional, que estuvimos, carajo, todas esas partes, que estuvimos también, allá en el, en la Arena Ciudad de México, en el Zócalo, que por cierto, me limitaron por ahí, y ya cuando tenga yo el audio mío, pues voy a decir, para todos aquellos que me limitaban, X Array, Electro Boy, la changa. El encargado, señor, tenemos pues una persona, que siempre está con usted, el gran Buchico Changa, que usted lo mencionaba, que es el uno en diez, porque es un chalán, como si fueran diez personas, que muchos no lo saben. Claro, él, no necesito más, él carga, descarga, conecta, desconectan, pone la música, me la bajan, le ayuda a poner todo, todo, todo cuadradito, y aparte que manejan, también es chofer, de la casa, al lugar donde vamos a trabajar, del lugar donde vamos a trabajar, a la casa. El encargado, señor Ramón, sería el Chico Changa, o tiene pensado una persona, encargada, el cual pues cuando llegue el audio, se acomode, platíquenos un poco. Yo digo que, voy a tener que ser una persona, que sea la encargada, de este, de conectar, este audio, debe de haber una persona, ya sea como, los tenía, yo tenía tres personas, que era el amigo Mario, y sus dos hermanos, y el amigo, ahora sí que, Carlos Mix, un saludo para ti, Carlito Mix, esperma y ron, era también, el que conectaba, toda la periferia, y, deben de haber, de promedio, tres o cuatro personas, que van a, a encargarse, de este audio, porque, yo quiero gente profesional, gente profesional, y que, o alguien que, que le interese, se le va a dar, una capacidad, que, mi compadre, Evers, me lo va, a ofrecer, para que las personas, responsables, que no beban, no se droguen, vengan aquí, a, a hacerse cargo, de este audio, pues yo creo, que va a haber, mucha gente joven, que pues está interesada, me han llamado, mucha juventud, quieren participar, dentro del stand. Señor Ramón, anteriormente, cuando este equipo, estaba, en el 100%, y estaba trabajando, con usted, ¿cuántas personas, tenía en staff técnico, trabajando, chicos que cargaban, inclusive hasta el que, pues casi, casi, llevaba el último cable, era el, iba y venías? Pues eran, en un promedio, de 15, 16 personas, porque uno se ocupaban, para la iluminación, y ellos se ocupaban, para el audio, pero todo, al mismo tiempo, tenía que bajar, todo el audio, porque es demasiado, pesado las bocinas, y, cuando terminaban, los de la iluminación, tenía que ayudar, al del audio, viceversa, cuando terminaban, los del audio, le ayudaban, a la iluminación, era un equipo, muy bonito, que, que tenía yo, hace muchos años. El staff técnico, tienen nombres, todos los staff técnicos, de los sonidos, y unos muy raros, ¿cuál era el staff técnico, de Sonido Lachanga, su nombre? Bueno, yo les puse, huevones y delicados, que después ya, le regalé, ese, ese, ese eslogan, a mi compadre Evers, ahora ya, huevones y delicados, son los de, mi compadre, el sonido Evers, Rodolfo, y quedó al puro centavo, huevones y delicados. Entonces, ¿cómo se va a volver a llamar? ¿Le va a cambiar el nombre, los va a volver a bautizar, señor Ramón? Vamos a ver que, de qué manera podemos cambiarle, para que, pues no, no sea similar al de, mi compadre Evers, vamos a ver que, que vamos a, a ponerle, pero ya ves que yo, me las agarro al vuelo, pero más adelantito. En aquellos tiempos, ¿cómo era que trasladaba, todo su equipo, cuántos camiones tenía, platíquenos un poco de eso. Bueno, pues teníamos dos camiones, ahorita se te voy rápidamente, a traértelos, ahora sí que. Tenemos los camiones de ese público, que los quiere ver, ahorita los van a ver. ¿Cómo eran los camiones? Que ahora los tiene nuestro amigo, Vacancy, Vacancy, discote, tuvieron que venderse, porque yo me, me fui a los Estados Unidos, tres años, si se quedaban parados, pues iban a pegar las máquinas, entonces, se hizo un negocio con el, mi amigo Vacancy, y él los trae, los camiones que tiene Vacancy, eran míos, los de la Changi. Les voy a traer lo que me regalaron a mí, en aquel tiempo, parecido, igualito, a los camiones de la Changi, se los voy a traer. Sí, mis amigos, pues aquí lo están viendo, la Changi recupera sus trailers, ante ustedes, en exclusiva, señor Ramón, los recupera para su oficina, aquí están. Bueno, pues son, este, un recuerdo, de unos modelos, que a mí me regalaron, un fan, así eran los trailers, o sea, los camiones más bien, de la Changa, que ahora los tiene, con todo orgullo, este, Vacancy, verdad, el señor Félix, y esa familia, que también es muy, muy guerrera, y siempre anda trabajando, por todas partes, esta es una réplica, de los, cómo eran las, los camiones, que ahora los trae Vacancy, y pues, esa era, era donde transportábamos, todo el equipo. Pero falta una, falta la camioneta, también, de la Changa, donde transportábamos, la planta de luz, todo era nuevecito, nuevecito, el audio, los camiones, la planta de luz, todo era, nuevecito, y pues, me fui a Estados Unidos, se paró todo esto, y después ya hubo, una temporada, que se dejó de, de, de trabajar, con este sistema, y ahora, en el 50 aniversario, pues, mire, qué bonito regalo, ¿no?, de que, volvamos a tener, audio propio. Algo, señor Ramón, que el mismo público, lo ha mencionado, y pregunta, la Changa, dónde va a transportar, su equipo de audio, va a rotular, si tiene sus, traer, ¿qué va a pasar? Bueno, pues, primeramente, pues, vamos a rentar, ¿no?, obvio, vamos a rentar, transportación, en el cual, pues, tenemos que llevar, esta producción, porque yo quiero, que la gente, pues, se lleve, un buen sabor, de boca, por este, esta producción, tan bonita, que, tenía años, que, que estaba guardada, y ahora, pues, se va a transportar, en un trailer, yo me imagino, que, esto, en un solo trailer, y, pues, ahora sí, que la iluminación, pues, rentarla, por los mientos, igual que la planta de luz, todo, hay que empezar, desde abajo, nuevamente, que tiene buena iluminación, ¿qué iluminación va a meter usted, señor Ramón, que le gustaría meter? Pues, los pantallas, los, los que, todo mundo usa, ¿no?, los bins, y, eso ya, ya sería, ya, poco a poquito, poco a poquito, porque son cosas, también, demasiadamente, muy caras. Señor Ramón, en esta ocasión, usted, ya va a poder llevar, su equipo de audio, y ahora, le va a tocar, prestar su audio, para amigos, que sean sonideros, para compartir la cabina, pero algo muy importante, que, pues, a mí, y al público, nos gustaría saber, en alguna ocasión, usted fue a muchas cabinas, ¿hubo alguna, en la cual, pues, le bajaran el audio, tal vez, hasta le cobraran, para tocar, platícanos de eso. No, pues, sí, es como todo, ¿no?, digo, tienen razón, tienen razón, yo no puedo quejarme, ¿no?, porque, es como si, el dueño del equipo, me diera una pistola, para que yo los matara, lo mismo el equipo, ¿no?, tiene que ser, tiene, es su equipo propio, tiene que, pues, ahora sí que, decirle, pues, cuando yo toque, dale, todo, ran, cuando toque la chaca, pues, bájale un 16, ¿no?, así, lo mismo, y mi respeto, porque, pues, ¿alguna vez fueron groseros con usted? No, jamás, no, 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 jamás, jamás, no puedo yo quejarme tampoco, siempre, ha habido un respeto a mi persona, por, por la trayectoria, por la edad, se los agradezco muchísimo, y, pues, la gente que, que, todavía me sigue prestando su, su, su audio para mi cabina, pues, se los agradezco mucho, a ellos, y, este, y ahí estamos trabajando, y al 100, al 100, al 100. En aquellos tiempos, usted llegó a meter algún ballet, en su audio, llegó a meter luces pirotécnicas, que ahora se está manejando mucho, de alguna manera, también, hubo, este, algún espectáculo específico, que presentara la changa. Sí, tuve yo un ballet, hace muchísimos años, cuando era el sonido retro, era, este, ay, como se llama, las estrellas de la salsa, ahí estaba, la amiga Coco, Pilar y Javier, como no, y, pues, bien bonito que se hacía. En cuestión de la pirotecnia, una vez, yo alterné con un sonido, en el cual, pues, yo no, yo no metí pirotecnia, era un auditorio, y, el, el amigo que, que le tocó, a la hora de que empezara, él a tocar su turno, empezó a prender, los, la pirotecnia con cuetes, el techo era de asbesto, a la hora de que el cuete sale, y rompe el techo de asbesto, desafortunadamente, la pieza de, que se rompió, con el impacto del cuete, le pegó a una muchacha, en su brazo, le atravesó, el brazo, y entonces decía el compañero, no, fue la changa, fue la changa, y decía, no, no maches, pues, Ramón, no está tocando, cuando tú empezás con los, no, ya lo querían linchar, pobre cuate, ¿no? Por eso, a partir de eso, ya no me, me gustó, hacer ese tipo de cosas, meter, pues, pirotecnia, porque es muy peligroso. Y ahora que va a regresar con el equipo, ¿tiene algo pensado, preparado para el público? Pues sí, digo, lo principal, lo principal ya lo tengo, y ya lo demás, yo, este, quiero, si Dios nos presta vida, tener mis propias pantallas, y a mí me gusta mucho, trabajarlas, o sea, allá en Estados Unidos, cuando estaba yo, tenía un proyector, y una pantallita ahí, hacía muchas cosas, o sea, mis fondos musicales con salsa, y siempre aprovechaba, aunque sea una pantallita, yo quiero aprovechar, yo quiero aprovechar, no nomás que estén girando los logotipos, no, hay mucho que aprovechar en esas pantallas, presentar videos de salsa, oh, a mí me encanta, ¿no? Hay que presentar esos videos del Gran Combo, del mismo Héctor Lavoy, y ahora sí que, ponerle la cereza al pastel, adornarlo, no nomás que esté dando vueltas, y vueltas, es que desaprovecha uno mucho, esas pantallas son fabulosas. Bien, público, vamos a dar unas sorpresas, y nos vamos a llevar esos trajes allá adentro, y pues mi señor Ramón, una pregunta que tiene Richard, ¿quién manejaba en aquellos tiempos, estos camiones? Bueno, no estos, ¿quién manejaba? la señora Sandra Trejo, es increíble, cuando llegaban y veían a la señora manejando una unidad esta que tenía como 11 velocidades, hombre, fabulosa, era también una novedad que la gente dice, caray, oye, la muchacha está manejando, no, sí, ya la conocían hasta los federales, sobre el camino federal. ¿Usted nunca manejó uno de estos? Un día traté de manejar, pero la verdad nunca, nunca pude manejar, ¿qué pasó? porque se me caían las velocidades, me decían, mira, meta primero este, ya cuando empezaba a hacer los cam, se me volvía a caer la velocidad, y atrás pues me estaban chiflando, y haciendo recordatorios familiares, pero nunca pude. Nunca pudo, señor Lachanga, pero eso sí pudo con el micrófono. Público, vamos a avanzar con nosotros, me parece que, me gustaría que la cámara avanzara primero, y nosotros vamos a ir detrás de ella. Por primera vez, señor Ramón, las cámaras entran adentro de un lugar tan especial, un lugar con tantos sentimientos, algo que ha causado tanta emoción y emotividad al mundo sonidero. Se está rescatando, pues verla nuevamente, a que se escuche como se escuchaba hace años, y gracias al apoyo de mi compadre sonido, Ebe Rodolfo Ramírez, que él está aquí, estamos checando, como ustedes ven, hay baffles destapados, porque estamos checando todo, todo, cosa por cosa, por cosa, no son baffles hechos por carpinteros, vuelvo a repetir, no puede ser el yo-yo, yo-yo, no, 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 son calidad, los baffles están hechos en Estados Unidos, y los poderes en Alemania. Esta bodega que ustedes están viendo público, aquí era donde empezó este sueño de sonido de la changa, aquí es donde siempre se venía a guardar, pues todo el equipo de audio, en esta ocasión, pues usted y el público está viendo, yo creo pocas personas han entrado a este lugar, personas de la Unión Americana que conocen la historia, pero más no, el lugar donde la changa guardaba su equipo de audio. Claro, sí, estamos entrando a un lugar que estuvo cerrado muchos años, esto también se va a poner iluminación, cambiar todo el sistema de iluminación para que haya mucha luz aquí, y se pueda trabajar, y pues aquí estamos mostrando, por años nunca había entrado una persona dentro de los medios como tú, Richard TV. Pues de antemano, de verdad señor Ramón, vamos a poner un poquito para acá, para que la cámara capte todo el lugar, pues de antemano le agradece Richard TV, el que le había brindado las puertas, abrir las puertas de este gran lugar, y contarle la historia al mundo sonidero, pues de esta gran trayectoria, historia del señor Ramón Rojo, el rey de reyes de los sonidos. Claro, y por último, quiero presumirles mis discos, ya sé tanto, ¿te parece bien? Es público, vamos a entrar, después de 14 años, vénganse, vénganse, después de 14 años, se abre este lugar, en el cual, pues el señor Ramón Rojo, pues tiene todo, la discografía más selecta, que había recuperado, y que ha recorrido, en Colombia, en diferentes países, en Estados Unidos, señor Ramón, ¿cuántos discos tiene? ¿qué es lo que tiene en este lugar? Y platíquenle al público, no está bien. Bueno, pues para mí, es mi colección de música, de muchísimos años, cuando íbamos a Colombia, dos veces por año, cuando íbamos a los Estados Unidos, a Nueva York, que iba yo a comprar, allá con don Sergio Bonfil, ahí en la 46 y la décima, de Manhattan, en Miami, que también íbamos ahí, a comprarle, a los buenos señores cubanos, que uno de ellos, ya falleció, y pues aquí está mi colección, tenemos muchas cosas, que trabajar, porque vamos a limpiar, a limpiar, vamos a limpiar todos los discos, sacar disco por disco, limpiarlo, y luego ponerlos en sus bolsas, y discos que estén rotos de las orillas, pues pegarlas, porque hay discos que, que por ahí están hasta cerrados, nuevecitos, y pues qué más quisiera, que todo el mundo, pues viera esta colección de discos, que pues aquí, aquí está mi, mi verdadero vicio, unos 5 mil LPs, 5 mil Lone Plays, de aquella época, que, hijo, lo guardo con todo cariño, hay gente que me dice, le compro todos, cuánto quieren, la verdad no, 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 yo no vendo nada, no vendo ni un disco, esto es parte de mi vida, y lo he coleccionado, durante todo este tiempo, para mí es un patrimonio, porque hay discos, muy cotizados, muy caros, pues, así, al ojo de buen cubero, verdad, no, 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 bueno, este es del grupo Nietzsche, original, discos seminuevos, todavía, por aquí había una colección, de la sonora matancera, en sello dorado, que, pues, hijo, hombre, es muy difícil enseñarles todos, no más lo que saco, lo que saco, y lo que pueden ver, algo parte, no, hay nacionales, y hay portados, y hay, pues, cosas así, que he coleccionado, algún disco, señor Ramón, que, que, que lo recuerde, por ejemplo, en Colombia, que haya comprado, algún tema en especial, que, pues, sea muy, como dicen los coleccionistas, muy difícil de conseguir, pues, hay, no, hay muchos, mira, este está sellado, de la, de la, de la orquesta Aragón, selladitos, hay mucha gente que les gusta, pues, son coleccionistas, que les gusta de la orquesta Aragón, cumbias de Colombia, por ahí tengo discos fuentes originales, son los looks, tantos, miren más, son las, que bárbaro, aquí es, pasarme, toda la noche, yo creo que más, toda una semana, checando, disco por disco, porque, es imposible, es un mundo, de, de discos que, 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 pues, en un día no puedes escoger tanto, tanto, y aquí, señor Ramón, platíquenos también, eh, qué hacía en este estudio, en aquellos tiempos, eh, escuchaba música, eh, qué hacía en este lugar, pues, aquí, hacía la tarea, como siempre les digo, hagan la tarea, porque, si no hacen la tarea, pues, no pueden sacar éxitos, digo, porque, se acabó la chiripiorcas, con esta, la discoteca tan grande, no, y, y pues, caray, todo esto guardado, todo esto, escondido, aquí hacía la tarea. ¿Qué temas llegaron a salir de este, de esta joya, de este lugar, que, pues, hicieron famosos y conocidos por Siendo la Changa? Pues, aquí salió el diario de un borracho, y, cumbias, de la metida, más este disco, Sofi, hijo, no, este es, de mujer a mujer, decían, muchos éxitos para mí, increíblemente, de mi compadre, André Landero, que también, este, pues, dejó tantas cosas, y, Alfredo Gutiérrez, Aniceto Molina, Nacho Paredes, que le mando un saludo desde aquí. ¿Algún cantante de Colombia, o de otro país, que haya llegado y le dijo, señor Ramón, tenga mi disco, por favor, apóyeme en aquellos tiempos? Sí, cómo no, Gabriel Romero, el propio Nachito Paredes, Aniceto, Alfredo, todos los llevo en mi corazón, y, pues, ¿qué se puede decir? Tanta gente que ha hecho, de la música colombiana, éxitos, es increíble, yo creo que esto, no hay un tope, no hay un límite, y sí ha llegado mucha gente, Fruco y sus tesos, mi gran amiguito Fruco, el propio, yo era rollo, cuando fue un aniversario, de Perla Antillana, allá en Ciudad Neza, que estuvo el Joey, yo estuve ahí, de locutor, en su aniversario, de Perla Antillana, y, caray, cosas inolvidables, inolvidables, para mí. ¿Cuál es el tacto, para una buena cumbia, señor Ramón, ya que como lo están viendo, ustedes públicos, son demasiado los discos, que tienen, y decir, ¿sabes qué? Esta va a pegar, ¿cómo acertarle? ¿Cómo saber, cuando es un buen tema, señor Ramón? Por ejemplo, en la cumbia, que entre con tambores, con huacharacas, la voz, el acordeón, todo lo que es, una cumbia enteramente original, entre las voces, entre la caja, la huacharaca, son tantas cosas que Colombia ha hecho a través de muchísimos años allá en su tierra, que pues también Venezuela ha hecho muchas cosas, los melódicos, Villos Caracas Boys, no, 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 no. Allá en Colombia, porque usted ya lo visitó público, ¿cuánto valía un disco, unos acetatos o discos de vinil, cuántos salían en aquellos tiempos? Bueno, qué curioso, cuando llegaba yo allá y que decían, oh, usted es de México, yo sí, oiga que José Alfredo Jiménez, que Lola Beltrán, que, oh, oiga, este, y usted qué viene, yo vengo a comprar discos, ¿de cuál quiere? pues cosas así de cumbias, costeñas, ¿de eso viene a usted a comprar? Sí, pues para nosotros es una música huasca, huasca, sí, música vieja, quien iba a pensar que después de tanto tiempo, ahora actualmente hay discos que ya tienen más de 50 años, 60 años, y la gente que uno como sonidero se las toca, piensa que son recientes, sin saber que son grabaciones de, hace muchísimo, sí, eso es lo bonito entre el mundo sonidero. ¿Y cuánto valían, señor Ramón? En aquel tiempo, lo que decían ellos, oiga, ¿por qué no hacemos un trueque? Usted nos trae música de ranchera de México, y se lo cambio por la música que usted quiera, lo que tenga aquí, en aquel tiempo ni quien supiera los, los que vendían la música, ni sabían el costo de los discos actualmente, de lo que hay que decían ellos que era música huasca, hoy hay de 10 mil, de 15 mil pesos, qué bárbaro. En Colombia, pues público, quien no lo sabe, también hay sonideros, pero se llaman picoteros, en Barranquilla, picoteros, señor Ramón, que son de alguna manera un poco diferentes los sonideros, pero ahí en Colombia se conoce al sonidero mexicano. Ya ahorita, actualmente sí, ¿Y en aquellos tiempos cómo era? En aquel tiempo no, decían que era eso, que me dedicaba yo, pues somos sonideros, ¿qué es eso? Entonces ya le explico, ¡ah! como en Barranquilla, picoteros, digo, sí, eso que dicen ustedes, ah, no, aquí no conocemos por picoteros, pero esa gente no, no hay como la música en vivo, bueno, sí, pero todo cambia, mira nomás. ¿Y conoció algún picotero allá, señor Ramón? No tuve el gusto, no, no tuve el gusto, la verdad, porque, pues estaban en Barranquilla, yo, así que, bendiciones para la gente de Barranquilla, yo quisiera conocer Barranquilla, la costa, porque, pues, yo soy muy, me gusta conocer, me gusta saber. ¿Qué país ha ido, señor Ramón, y cuántas veces ha ido a Colombia? Yo iba dos veces por año, desde los años, finales de los 70, principios de los 80, ya por los 90, ya vino ya la tecnología, pues ahora todo lo conoce, ya empezó la, los teléfonos inteligentes, y las computadoras, y ahora todo el mundo baja la música, y, pues, ¿qué puede uno decirse? Pero de todo eso, siempre hay que ir a, a checar, en, en los lugares de allá, donde venden pura cosa vieja, ahí se encuentran cosas muy buenas, de, de discos de, de vinil, de acetato. Y miren público, recuerden, comenten debajo del video, ¿qué tal les parece, pues, que se está abriendo este gran lugar, el cual, pues, es una joya increíble, de sonido, de sonido la changa, y algo que yo les quiero mostrar público, y es algo que van a presentar, y van a ver en mi canal de YouTube, van a poder ver, estos videos, que son videos, que tienen más, de 15 años, más de 20 años, más de 30 años, en los cuales, pues, sonido la changa, vamos a dejar un poco la cámara, para que lo vean, van a poderlos ver en exclusiva, en el canal de Richard TV, estos videos, y van a saber, pues, cómo eran aquellos tiempos, sonido la changa, teniendo aquí detrás de mí, señor Ramón, como lo pueden ver, cassettes, en los cuales se grabó, desde 1994, los años 2000, los audios, más antiguos, sonido la changa, señor Ramón. Es un tesoro, de aquí, que se coleccionó, y sigue vigente, sigue vigente, porque ahora ya, esto lo pueden pasar, a CD, y sería una cosa, muy bonita, recordar, a la changa, imagínate, qué música, tan dormida, y grabaciones, tan viejas, en aquella época, y miren público, la changa, y las libretas de la changa, caray, los teléfonos de hace tiempo, señor Ramón, que creo ya no existen, ya no existen, estos números, ya no existen, aquí está con la señora Sandra, que, este, pues ya, ya se, todo se arregló, y, todos contentos, todos felices, y, o sea, que continuar adelante, con este, proyecto, que estoy llevando a cabo. Y, pues, señor Ramón, pues, preséntenos al público, lo que nos está viendo, porque, son muchos de esos, que todos los que están viendo, van a decir, Richard, que nos enseñe el señor Ramón, pues, esa colección, y, de alguna manera, pues, que la observen público, a ver, le ayudamos, señor Ramón, aquí está, vean, aquí está el disco público, este, este es de Miami, colombianos, estas cumbias, que bárbaros, este otro, ecuatoriano, y, todos, todos, están, en buen estado, en buen estado, así que, en público, si quieren ver un video, en el cual, probamos estos audios, y escuchar estos discos, pues, ya lo saben, comenten, compartan, y, denle like a este video, señor Ramón, pues, de antemano, así es público, pues, de antemano, señor Ramón, le agradezco, por haberme invitado, y, a todo el equipo de Richard TV, estar aquí, para este, por este gran lugar, de antemano, muchas gracias, señor Ramón. Gracias a ti, Richard, todo el público, que disfrutó un poquito, del rincón, del Ramón Rojo, La Changa, y, espero que les haya agradado, agradado, este reportaje, que, yo, exclusivamente, se lo di a Richard TV, que pasen buenas tardes, y, hasta la próxima. Que ya saben, toda la noticia, toda la información, de La Changa, en el canal de Richard TV, suscríbete, comparte este video, dale pulgar arriba, porque Richard TV, siempre hace una referencia, y siempre siguiendo los pasos, de Ramón Rojo, Señor La Changa. Claro que sí, todo listo, todo preparado, Ramón Rojo, La Changa, en su nueva versión, X-Array Electro Voice, espéralo, la originalidad, en audio. Vamos.